Asesinan de varios disparos a un hombre de nacionalidad colombiana en un callejón de la ciudadela Sauces 4, esto es al norte de Guayaquil. Un acompañante de la víctima también sufrió heridas de proyectil y se encuentra hospitalizado. Estaban conversando fuera de una casa de ese barrio de la ciudadela Sauces 4, cuando según testigos aparecieron dos sujetos, que abrieron fuego contra las dos personas de nacionalidad colombiana. Uno de ellos murió en esa vereda. En horas de la tarde ya anochecer, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego. El ciudadano, el uno falleció aquí en la ciudadela Sauces 4, con varios impactos de arma de fuego sobre su cuerpo. El oxiso fue identificado como Kevin José Montenegro Polanco, de 27 años. Sus amigos y familiares llegaron a ese sector del norte de Guayaquil, donde otro joven oriundo del mismo país también fue baleado. Él se encuentra en un hospital con pronóstico reservado. Ellos constantemente vienen casi todos los días por este sector, ¿no? Ha dedicado, según dicen, actividades comerciales. En todo caso, la fiscalía está verificando qué tipo de actividades comerciales están realizando estos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana. Uniformados de la Policía de Criminalística realizaron inspecciones en el lugar del crimen. Aquí encontraron varias balas y casquillos. Por ahora buscan a los responsables para determinar por qué le arrebataron la vida a esa persona, que vivía a pocas cuadras. Informó Charlie Pisa.